Fue que lo reprobaras en su edad, en su trabajo y en su futuro. Eso es lo que a mí me brincó, Mario. Lucía Méndez desafía a Mary Claire y la venezolana la manda muy lejos. Un comentario sobre la edad de José Manuel Figueroa, actual novio de Mary Claire, fue el detonante de la discusión. ¿Cuántos tiene José Manuel Figueroa? José Manuel Figueroa tiene 48 años. Ahí está, está a punto de cincuentear. ¿Crees que ya se va a explicar? Claro. ¿Tienes algo que decirle? Se lo dices a él, a mí no me tienen que decir nada. La Casa de los Famosos México se convirtió en el escenario de un enfrentamiento lleno de chispas entre Lucía Méndez y Mary Claire que dejó a todos con la boca abierta. La reconocida actriz Lucía Méndez no dudó en poner en su lugar a Mary Claire luego de que esta última hiciera el comentario. Creo que ganes esto porque es tu último proyecto profesional. ¿En serio? Tienes ya casi 50 años, estás bien viejo ruco, mi amor. Méndez defendió enérgicamente a Poncho de Nigris y aprovechó la oportunidad para cuestionar a Mary Claire sobre la edad de su prometido, José Manuel Figueroa, insinuando que ambos estaban en la misma etapa de su carrera. La respuesta de la venezolana dejó en claro que no estaba dispuesta a retirarse y que la pregunta era mejor dirigida a su pareja. A pesar de las opiniones encontradas, muchos elogiaron a Lucía Méndez por su elegante manera de confrontar a Mary Claire. Su astucia y su capacidad para mantener la compostura en medio del enfrentamiento fueron aplaudidas por el público, que consideró que la actriz de telenovelas supo defenderse con clase ante los comentarios respectivos de su contingente. Es importante destacar que Mary Claire, quien se convirtió en la primera eliminada del programa, ha recibido críticas constantes por sus comentarios hirientes y su dificultad para adaptarse al ambiente de la casa. La audiencia en general no respaldó sus actitudes y finalmente decidió no salvarla de la nominación. Lucía Méndez, por su parte, ha demostrado ser una figura destacada en el mundo del espectáculo, tanto por su talento actoral como por su habilidad para enfrentar situaciones complicadas. Su valentía y su elegancia han dejado una impresión positiva en el público, quienes han elogiado su forma de responder a las críticas sin caer en provocaciones innecesarias. La actitud de Lucía Méndez demuestra que es posible responder a los comentarios negativos de manera constructiva. No te vayas sin antes ver cómo la carrera de Tenoch Huerta se oscurece por las declaraciones que surgieron a raíz de la denuncia que hizo María Elena por presunto abuso. En el siguiente video te dejo todos los detalles. Gracias por ver el video.